La mañana ardió en la capital y los brazos del infierno abrazaron a este microbus en la 75 avenida norte. La sirena de los bomberos gritaba, se abría paso en el tráfico, hasta que el camión cisterna llegó al lugar para calmar a la bestia infernal con latigazos de agua. Según los apagafuegos, una explosión en el motor originó el incendio. Completamente todo se quemó. El conductor, quien no quiso hablar frente a cámaras, explicó a los bomberos que acababa de comprar el microbusito en 6 mil verdecitos. No había recorrido ni un kilómetro cuando el vehículo se convirtió en una hoguera. Como que se sentía olor a quemado en el microbus, se orilló, se bajó del microbus y empezó a agarrar fuego. Y solo quedó el esqueleto de hierro. Esto queda de lección que antes de comprar un vehículo sea más minucioso en la revisión para evitar problemas como este. Liliana Díaz, Código 21.